El Matador Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Mamá, 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 mamá ¿Dónde estás, Matador? Mamá, mamá, mamá Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Acá zapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, espejo, mi habitación Mamá, mamá, mamá La cana se busca, Matador La cana se busca, Matador Matador, Matador ¿Dónde estás, Matador? Matador, Matador No te vayas, Matador, Matador Viento de libertad, sangre combativa